Dicen que es mejor Dicen que la fe mueve las montañas Que la tempestad dura lo que el sol tarda en alejarla Pero estoy aquí, llueve en mi ventana Solo con mis ganas de encontrarla Hasta el sol de hoy no la he vuelto a ver Hasta el sol de hoy yo no sé mañana ¿Y qué puedo hacer? Se secó mi alma Hasta el sol de hoy no la he vuelto a ver Hasta el sol de hoy yo no sé mañana ¿Y qué puedo hacer? Esperar por ella sin perder la calma Dicen que la fe mueve las montañas Que la tempestad dura lo que el sol tarda en alejarla Pero estoy aquí, llueve en mi ventana Solo con mis ganas de encontrarla Hasta el sol de hoy no la he vuelto a ver Hasta el sol de hoy yo no sé mañana ¿Y qué puedo hacer? Esperar por ella sin perder la calma Esperar por ella sin perder la calma Hasta el sol de hoy no la he vuelto a ver Súbelo, Sebas Velázquez Hasta el sol de hoy no la he vuelto a ver Y anda mi piel, mi corazón no sé qué hacer Hasta el sol de hoy yo no sé mañana Te fuiste cuando mal me hacías falta Hasta el sol de hoy no la he vuelto a ver Hasta el sol de hoy no la he vuelto a ver Hasta el sol de hoy yo no sé mañana ¿Y qué puedo hacer? Esperar por ella sin perder la calma 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 Esperar por ella sin perder la calma